Jaime Humberto Herrera Montero nació en El Paso, Texas y vivió sus años formativos en su querido barrio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde una edad temprana estudió en El Paso y a diario cruzaba la frontera entre las dos ciudades adaptándose desde chico a una vida bicultural. Su familia se mudó a El Paso cuando él tenía 15 años y fue el primero en cursar estudios universitarios. Obtuvo el grado de su licenciatura en psicología en la Universidad de Texas en El Paso y de maestría en literatura en la misma universidad en la ciudad de Austin. Después se integró como profesor en el Mesa Community College en donde ha impartido clases de inglés y literatura por 30 años. También fue director del programa de de Maricopa de Estudio al Extranjero en México. Actualmente funge como director del programa de profesores de desarrollo profesional en México en Maricopa Community College. Además imparte una clase de estudios transfronterizos para la Universidad Estatal de Arizona y representa a Río Salado Community College en la Comisión Arizona-México. Su crianza bicultural y bilingüe le permitieron definir y orientar su trabajo a lo largo de toda su vida. En la actualidad siente un fuerte compromiso tanto con los Estados Unidos como con México para fomentar una colaboración y amistad entre colegas, alumnos y amigos de ambos lados de la frontera. Sin el apoyo de sus padres, de su esposa Graciela y de sus hijas, así como de la comunidad de Maricopa County Community College District y de las excelentes personas de la Universidad de Guanajuato y de la Ciudad de Guanajuato, él no hubiera podido reunir a gente de ambos lados de la frontera en colaboraciones académicas, las cuales han creado una mejor comprensión, mejores relaciones y estrechas amistades que traspasan fronteras. En el ámbito literario, en el ámbito académico, en el ámbito humano, una persona sensible, destacada, dedicada a la educación. Porque Jaime Herrera, además de ser un académico de importancia en el área del español y de la literatura, es un poeta que conoce muy bien lo que se mueve en el ánima, en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. Y Jaime Herrera es el más destacado impulsor de las acciones de intercambio académico entre la zona de Maricopa, en Arizona, y la Universidad de Guanajuato. Durante más de dos décadas ha sido un impulsor ferviente. Podemos decir que es un amador de la ciudad de Guanajuato. Hay que decirle que hay un agradecimiento constante de contar con su amistad, de contar con su conocimiento en el idioma, de compartir el gusto en la literatura y de poder estar en el ámbito de la poesía, viendo cómo dos mundos, dos idiomas, se pueden mover en tiempos simultáneos para personas que nos ha tocado la suerte de compartir con él un sector de la vida.